¡Hola y bienvenido, bienvenida una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online! Me llamo Vicente y soy profesor de Español Online y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, te voy a contar una pequeña historia de algo que me pasó en la mano cuando tenía 9 años, cuando estaba estudiando en el cuarto curso de Educación Primaria, en cuarto, básicamente, para cortar un poco. Bien, pues quiero que estés muy atento, o muy atenta, no sólo a la historia, sino también a los tiempos verbales que utilizo alrededor de esta historia, porque estoy seguro de que vas a aprender mucho si escuchas muy bien. Bien, antes de empezar con la historia, me gustaría recordarte que si eres estudiante de la Academia de Español Online, como siempre, te puedes descargar el PDF de este podcast, desde el apartado Podcast. Como siempre, vas a tener una tabla con el vocabulario, actividades, y una transcripción, por si quieres leer, al mismo tiempo que yo voy hablando. Pues vas a SpanishWooVicente.com barra podcast, buscas el podcast número 70, y te descargas el PDF completo. Bien, ya no te entretengo más, ya no te entretengo más, vamos a empezar con el podcast de hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues como te he dicho antes, te voy a contar lo que me pasó en la mano cuando tenía 9 años, y que cambió un poco mi forma de pensar respecto a los animales. Bien, pues por aquel entonces, yo tenía 9 años, y estaba en cuarto, estaba en cuarto curso de primaria. Bien, pues ese día, era un día normal y corriente, un día creo que era un viernes, porque esto me ocurrió en la asignatura de Educación Física, y yo sí que recuerdo muy bien que eran los viernes, sí, creo que todos los viernes teníamos Educación Física. Sí, esto pasó un viernes, ¿vale? Bien, pues era por la mañana, y yo estaba en el colegio, en clase, y estaba mirando la hora, porque estaba deseando que llegara la hora de Educación Física, porque era la hora en la que salíamos al patio y jugábamos. En realidad teníamos que hacer Educación Física, pero el profesor, bueno, el maestro que teníamos, era un maestro súper enrollado. Recuerdo que se llamaba, porque el hombre falleció, se llamaba Don Fidel, y era una persona encantadora, y bueno, cuando tocaba Educación Física, él directamente nos daba un balón de fútbol, y nos decía, salid al patio y haced lo que os dé la gana. Era un hombre muy... Pasaba un poco de todo, la verdad, pero bueno, pues para nosotros, que éramos unos niños, pues que tu profe te dé un balón de fútbol y te diga, haz lo que tú quieras, pues en aquella época era maravilloso. Bien, pues recuerdo que eran las 12 de la mañana, eran las 12 de la mañana, había terminado el recreo, el recreo era de once y media, doce, media horita de recreo, que si recordáis los podcasts anteriores, yo pasaba todos los recreos, mis amigos y yo pasábamos todos los recreos jugando a los tazos, ¿vale? Si no sabes lo que son los tazos, te recomiendo que eches un vistazo al podcast que grabé hace dos semanas, donde te hablo de lo que son estos tazos, ¿no? Bien, pues ya eran las 12, y era la hora de Educación Física. Era la hora de Educación Física, y todos los niños salimos al patio. Todos los niños, todas las niñas, todas, toda la clase salíamos al patio. Y el profesor, bueno, pues normalmente, en Educación Física siempre calentábamos. Antes de hacer la actividad principal, calentábamos, ¿ok? También hice un podcast, ¡qué casualidad! ¡Qué casualidad, leches! Hace tres semanas grabé un podcast de lo importante, lo bueno que es calentar, ¿vale? Bueno, el caso. Bueno, pues como todos los días, como todos los días que teníamos Educación Física, pues salíamos al patio, y calentábamos. El calentamiento, la verdad, es que no era muy profesional. Teníamos que dar cinco vueltas al patio, y ya está. Bueno, yo recuerdo que estábamos calentando, y como este profesor era un profesor muy enrollado, era súper enrollado, don Fidel, pues nosotros ya sabíamos que íbamos a jugar a fútbol. Aunque él no nos dijera nada, los niños ya sabíamos que a los 10 minutos nos iba a dar un balón de fútbol, y nos iba a decir, a mí no me molestéis, voy a leer el periódico. Siempre hacía eso el hombre. La verdad es que nosotros lo sabíamos. Pero bueno, pues estábamos calentando, corriendo alrededor del patio, y ya estábamos haciendo los equipos. ¡Ah! Yo voy con este. ¡Ah no! Pues yo quiero ir con esta. Yo quiero ir con este. Y ya estábamos haciendo los equipos. Y mientras dábamos vueltas alrededor del patio, había un montón de abejas alrededor. Había muchas abejas, porque creo que alguien había tirado un zumo de estos zumos azucarados, y bueno, pues estos zumos atraen a los insectos. Bueno, da igual, estábamos dando vueltas, y todo el mundo estaba así, pues esquivando un poco a las abejas. Estaba esquivándolas, yo también, entre ellos. Y bueno, pues yo quise ser muy valiente, y como por aquel entonces, jugábamos todos los días a fútbol en el patio, yo llevaba... Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, y te voy a explicar un dato interesante. Yo siempre he sido un niño muy gordito. Siempre he estado muy gordo. Cuando era pequeño, yo estaba muy gordo. ¿Ok? Muy, muy gordo. Mucho. ¿Ok? Vale, estaba muy gordo. Bien. Entonces, tenéis que entender que yo no jugaba de jugador, de fútbol. Yo jugaba de portero. ¿Por qué? Porque de toda la vida, de toda la vida, por lo menos en mi colegio, pues los que no éramos buenos, nos poníamos de portero. Y a mí, como me gusta hacer las cosas bien, pues me compré unos guantes. Unos guantes de portero, para jugar a fútbol, porque cuando los niños me daban balonazos, poder pararlos, y más o menos ser un buen portero. Que sinceramente, creo que no era un mal portero, pero bueno. Bueno, nunca he jugado de jugador de fútbol. Porque soy muy malo. Como diríamos en España, soy un paquete. Soy un paquete. Pero bien, vamos a continuar. Yo estaba corriendo. Yo estaba corriendo, y todas las abejas por todos lados, todos los niños esquivando las abejas. Y en un momento, y en un momento, yo decidí... Menos mal que tenía los guantes. Decidí matar una abeja. Decidí matar a una abeja. Y pasó la abeja por delante de mí. Pasó por delante de mí. Y a mí no se me ocurrió otra cosa que matarla. Y lo que hice fue dar una palmada. Pues hice así... ¡Pum! Di una palmada, y yo pensaba que había matado a la abeja. ¡Tonto de mí! ¿Por qué? Bueno, pues porque las abejas tienen un aguijón, y aunque yo llevaba los guantes de portero, me clavé el aguijón. Y me alegro mucho de que me pasara esto. Me alegro un montón. Bueno, me clavé el aguijón en la mano, me quité los guantes, y tenía la mano completamente hinchada. Tenía la mano que parecía... Madre mía, parecía un balón de fútbol, mi mano. Tenía la mano completamente hinchada. Y cuando me vio el maestro, me dijo, vete a enfermería. Bueno, enfermería. Enfermería era una profesora que tenía ibuprofenos y una pomada. Una crema para las picaduras, básicamente. Eso era enfermería en mi época. Y bueno, pues me mandó a enfermería, y recuerdo que me pusieron una pomada en la mano, como una crema, no sé si era para las picaduras. Y tenía la mano así. Yo tenía la mano enorme, parecía una bola enorme. Y me pusieron una crema, y después me pusieron una especie de vendas. Como un vendaje. Muy mal hecho, la verdad. Pero bueno. Y me mandaron a mi casa. Bien, ¿y por qué cuento esto? Cuento esto por dos motivos. Uno es para demostraros que no se puede ir en contra de la naturaleza. Como yo aprendí con nueve años, y me alegro mucho de haber aprendido esa lección. Porque desde entonces, no he vuelto a ir en contra de la naturaleza. Porque me dio una lección muy, muy importante ese día. De hecho, lo recuerdo muy bien. Recuerdo completamente hasta cómo iba vestido. Por ejemplo, los guantes de portero eran de color amarillo. Eran de un color amarillo muy chillón, muy chillón. Se veían mucho. Iba vestido con un pantalón de fútbol, adidas, de hace... ¡Buah! ¡Súper antiguo! Porque además, era de mi primo, el pantalón. El pantalón era de mi primo. Y llevaba una camiseta de... Creo que era de Brasil, si no recuerdo mal, cuando Brasil tenía tres mundiales. Tres, creo que ahora tiene cinco, si no me equivoco. O sea, imagina si era antigua la ropa que llevaba. Yo siempre he usado... Cuando mi primo cambiaba de ropa, me la mandaba a mí, y yo decidía si me la quedaba o no. Que siempre me la quedaba, porque mi primo usaba una ropa muy chula. Y bueno, pues iba vestido así. Eran las doce de la mañana. Eran las doce de la mañana. Recuerdo que había mucho tráfico, porque había habido un accidente al lado de mi ciudad. Un accidente muy conocido. Sí, fue un accidente muy grande ese día, además. Y era un día un poco malo. Porque estaba nublado también. Era un día un poco... Yo diría que oscuro. Un día digno para olvidar, pero que yo, por cuestiones de la vida, no voy a olvidar nunca en mi vida. En definitiva, era un día muy malo, pero aprendí una gran lección. Bien, pues espero que hayas escuchado muy bien este podcast, porque aparte de contarte una historia, aparte de contarte cómo aprendí a que nunca hay que hacer daño, ni siquiera a los insectos, nunca... Pues aprendí una gran lección. Y espero que tú hayas escuchado esta historia, pero también hayas aprendido cómo usar un poco el imperfecto, y también el indefinido. En el podcast de la semana pasada, ya te enseñé un poco a hablar y a utilizar el pretérito indefinido. Pero hoy, te he contado una historia, y te he contado una serie de acontecimientos que giraban alrededor de esa historia. Por ejemplo, era un viernes, eran las 12 de la mañana, yo iba vestido con la ropa de mi primo, llevaba una camiseta de Brasil, llevaba un pantalón adidas, y tenía unos guantes de portero. Bien, pues todos estos acontecimientos que giran alrededor de la historia, que has podido comprobar, cómo he utilizado el imperfecto, para hablarte de estos acontecimientos. Bien, pues antes de terminar, me gustaría preguntarte, preguntarte a ti, si alguna vez te ha picado un insecto. Me gustaría preguntarte si alguna vez te ha picado un insecto. A mí ese día, me picó una abeja en la mano. Pero me gustaría preguntarte a ti, si alguna vez te ha picado un insecto. La verdad es que es una sensación muy incómoda, y no se la recomiendo a nadie. Pero, bueno, por curiosidad, cuéntame si alguna vez te ha picado un insecto. Bien, pues espero que te haya gustado un montón esta historia, espero que te haya gustado un montón, y como siempre, muchas gracias por escuchar el podcast, muchas gracias por aprender español, y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!